¿Qué es Tepantlato? En el Código Florentino, capítulo noveno, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del Tepantlato, que en lengua náhuatl significa Tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra Tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país, por mencionar algunos de los más importantes, Presidencia de la República, Gobernadores de los Estados, Cámaras de Diputados y Senadores, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República y Procuradores de los Estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Buenas noches, pues bienvenidos a este es su programa Tepantlato en vivo, les damos la más cordial bienvenida. Hoy lunes estamos en prevención del delito y bueno, tenemos una invitada de lujo. Bienvenida Jimena. Muchas gracias. Jimena Miranda Martínez, nacida en México, Distrito Federal, desde los 6 años ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM y a los 9 años empezó a tocar violín. A temprana edad formó parte de la Orquesta Infantil y Juvenil de la misma institución y posteriormente participó en la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Estado de Hidalgo, así como en la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, entre otras. Como invitada, igualmente ha tenido participaciones en diferentes eventos musicales y conciertos privados con Fernando de la Mora, Eugenia León, Tania Libertad, Lucero, Marco Antonio Solís, Camila, Ana Gabriel, entre otros. Actualmente está estudiando música tradicional de la región huasteca y es integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México. Lucimena, bienvenida. Gracias. Es un placer que me hayas aceptado esta invitación. Y bueno, pues antes que nada, tú eres violinista. Sí. ¿Cómo es que entra al mundo de la música y pues del violín? Sabemos que el violín es uno de los instrumentos más difíciles, o bueno, digo, como todo instrumento, pero me refiero a que tienes que tener, tienes que empezar a tener la cercanía con el violín desde primera, desde la temprana edad. Sí, así es. ¿Cómo, cómo, cuál fue tu experiencia? Este, ¿cuánto tiempo le dedicas? Más bien, quisiera que me platicaras tu infancia para con el violín. O sea, ¿qué pasaba cuando una niña, veo que aquí, este, desde los seis años, ¿qué pasaba que una niña que quería, no sé, jugar, ya estuviera estudiando violín? Bueno, yo empecé a temprana edad porque mis papás me impulsaron a ello simplemente porque no querían que estuviera desperdiciando el tiempo, ¿no? Sobre todo con la televisión y tecnología que no me llevaba a nada más que el, no sé, o sea, un Nintendo lo que hace, un Nintendo lo que hace es, este, no sé, mostrar tu habilidad y mis papás lo enfocaron hacia otra manera. Bueno, afortunadamente yo de chiquita ingresé a la orquesta y en esa orquesta infantil éramos niños de la misma edad. ¿Cuántos niños eran aquí? Éramos alrededor de 50 niños. 50 niños. Yo creo que sí, más o menos. ¿Entre qué edades y qué edades? Había mucha diferencia. Aquí, aquí dice, perdón, aquí hay que recalcar que la Escuela Nacional de Música tiene lo que es el Centro de Iniciación Música. Exacto. Que, bueno, para nuestros cibernautas que no lo saben, es, la Escuela Nacional de Música es la escuela donde se enseña música por parte de la UNAM. Sí, ahora ya es facultad porque tiene maestrías. Pero también tiene la parte que es el sim y que es cuando tú estudias música a la par del nivel primario. Exacto. O sea, es decir, que en lugar de que te lleven al fútbol o que te lleven al karate o tal vez cuando, a ti te llevaban al violín. Ajá, al sim, precisamente. Ahora, ¿este sim tiene una orquesta infantil? En ese entonces tenía la orquesta, que era del maestro Cruz Rojas Carranco. Él era el director. Era el director. Y también había un coro con la maestra Milla Domínguez, pero actualmente no sé quién maneje una orquesta infantil ahí, no, lo sé. Ah, ok. Y sé que existe un coro, eso sí, sigue con otra maestra. Ok, sería importante, ¿no sabes la población de niños que hay ahí actualmente? No, actualmente no sé cuántos niños hay. Sé que, sé que es bastante, es bastante. Ok, a ver, ahora sí, cuéntame. Tú, en las tardes, me imagino que en la mañana ibas a la primaria, y en las tardes ibas al violín. Exacto. Sí, yo aproximadamente salía, no sé, un horario de primaria, una o dos de la tarde, y me iba mi hora de comida, y luego a las cuatro de la tarde yo ya estaba en la orquesta. O en mi clase de violín, o también tenía ya clases de solfeo, de expresión musical, y todas las que se impartían en esa escuela. Ok, ¿cuántas materias más o menos alrededor? Llevaba... ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu instrumento? Bueno, le dedicabas antes, ¿no? Ahora sé que le dedicas un poquito más porque ya te dedicas de lleno. Sí, ya sé. Pero cuando eres niña, pues, lo que quieres es jugar. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que tocar el violín, o tienes que estudiar sus lecciones? Claro. De niño uno se las inventa para estudiar. Yo me acuerdo que estudiaba así diez minutos antes de ingresar a la clase violín. Pero yo creo que lo que aprendí de niña, no, actualmente es diferente, pero cuando era niña yo creo que lo que aprendí fue al círculo en el que yo ya me encontraba, que era la orquesta. Ok, o sea... Yo creo que es fundamental. A ver, cuéntame tu experiencia. Porque tú de niña entonces entraste a los seis años y ya estabas en la orquesta. No. No, yo entré... A una orquesta entré como a los nueve, diez años. Y a los seis años iba a la escuela de música porque finalmente mis papás me llevaban. O sea, creo que tiene mucho esfuerzo el apoyo de los padres. O sea, ellos son los que te llevan, ellos son los que hacen que estudies, ellos son los que están al tanto de tus lecciones, de lo que aprendes o de lo que no. Y bueno, finalmente mis papás no son músicos y aprendieron cierto grado de música gracias a... A que te acompañaban a las clases. Ajá. Bueno, algo importante, este programa de los lunes es prevención del delito. Claro. O sea, de alguna u otra manera, el tiempo que tú, inclusive de tus papás, este, el tiempo que estaban ahí, pues tú lo canalizaste hacia la música, hacia el arte, ¿no? Hacia la educación artística. Claro. Pero algo que me estoy dando cuenta, la experiencia de estar dentro del orquesta. O sea, ¿qué pasaba? ¿Era un equipo, era un grupo, eran amigos, eran compañeros, era... Pues me imagino que salían de giras o tenían algún evento en las ferias o... Claro, no, sí, sí. A ver, cuéntame, tú, a ver, tú ingresaste a la... a la orquesta infantil, ¿a qué edad? A los nueve años, nueve. Nueve años. ¿Qué pasaba? A ver, la primera vez que tú entraste, ¿fuiste invitada por tu maestro? Por mi maestro. Convivir con gente más grande. Porque, bueno, gente más... todos éramos niños, pero éramos niños de que nos llevábamos tres años, cuatro años de diferencia. Y finalmente yo, o sea, como entrabas como chiquita y todos los demás te... te daban esa seguridad de pertenecer a esa orquesta. Salíamos mucho de giras, sí, y entre nosotros teníamos el... No sé, por...